Hola queridos hermanos, otra vez desde Jerusalén sobre la situación en la parroquia nuestra en Gaza como ven atrás mío hay nubes hemos tenido ayer lluvia, hoy también a la madrugada aunque con algunos claros, por ahí se despeja un poco habitualmente acá con la lluvia viene el frío en este momento salió el sol, está un poquito más templado pero viene el frío y en la franja de Gaza ha llovido y teniendo todo el sistema sanitario colapsado va a ser un desastre todo eso sigamos rezando mucho por nuestros hermanos ahí en la comunidad y por todos los habitantes de la región pidamos mucho por el Padre Yusos, por las religiosas, por los laicos por toda la gente que está en la parroquia por todos los habitantes de la franja pidamos mucho a Dios por la paz, por la paz insistámosle, pidamos verdaderamente al Señor que nos ayude, que ayude a todos y repetimos, queremos la paz para todos queremos la paz para Israel, la paz para Palestina para todas las zonas de Palestina que verdaderamente se haga un cese el fuego como primer paso hacia la paz que los muertos puedan ser enterrados dignamente que los heridos puedan ser curados puedan ser tratados que aquellos que están privados de la libertad justamente los secuestrados puedan ser liberados y que las ayudas humanitarias lleguen lleguen a todas partes no solamente al sur de la franja de Gaza sino al norte, donde están los nuestros en la ciudad de Gaza y donde hay cientos de miles de personas que verdaderamente se haga un stop ellos siguen rezando, siguen pidiendo eso y siguen también diciendo que todo el que tenga una palabra que ponga una palabra en orden a la paz en orden a que se haga un cese el fuego como primer paso y bueno, al mismo tiempo pidamosle a Dios y a la Santísima Virgen que ponga en nuestros corazones deseos de paz, de reconciliación de justicia, de perdón es una situación muy difícil pero espiritualmente hay que tratar de estar firme y por eso necesitamos la gracia de Dios para seguir adelante un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a Dios a a Gracias.